Hola dudes, bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros Pobres Yo soy Nelson y hoy vamos a hacer una receta super fácil, super casera y super rica ¿Ves que te preparaba tu mamá cuando le pedías algo especial? Güey, ¿qué es esa madre? No sé, pero se ve super asqueroso Es un grano, güey, o puede ser un golpe Güey, ¿están grabando? Sí, sigue, sigue, sigue Güey, qué lamentable, debe ser su pubertad tardía Güey, sí se ve horrible ¿Ves? Eso le pasa por puñetero Sí, como les quieran decir ¡Vamos allá! Ingredientes Carne molida Huevo Tomate Cebolla Ajo Cilantro Chiles Fideos Zanahoria Y papa Empezamos asando tomate, cebolla y ajo en un comal, bien calientito Bien calientito No te vayas hija, quédate Y aquí se van a quedar un rato hasta que los tomates estén suaves, la cebolla esté no muy quemada y los ajos bien quemaditos Vamos allá Ahora vamos a darle a las albóndigas Necesitas Necesitas un recipiente grande como para poder manipular todo Ya sabes, a gusto Entonces primero échale la carne Yo estoy usando carne molida de cerdo porque sí Pero puedes usar carne molida de res o combinada o de... ¿Hay carne molida de algo más? De pescado Entonces, carne molida Dar una amasadita, sin pena Y le rompes un huevo Con un tenedor Lo mueves para incorporarlo O con las manos si no te da asco A mí me da asco Soy una princesa, aparentemente Si te queda muy aguada la mezcla le puedes echar un poquito de pan molido para que amarre O harina No quieres mencionar Tomás Debe quedar una especie de masa manejable Un poco de paprika Un poco de canela Un punto de pimienta Y su punto de sal Y lo mezclamos todo muy bien Ahora lo que sigue es formar las albóndigas y freírlas Agarras tu carne, tu mezcla Haces una bolita ¿De qué tamaño les gustan las albóndigas? ¿Chicas o grandes? Grandes Grandes Ay Haces bolitas como se te pegue la gana Chicas o grandes Y la vamos a pasar por harina Puedes omitir este paso si no tienes harina No pasa nada Quitas el exceso Y te quedan así Y repite hasta que se te acabe toda la carne A una olla grande vamos a echarle un buen chorro de aceite Ay bueno Y cuando esté bien caliente y que empiece a sacar humo Le echamos las albóndigas Y va Una La jugada con esto es sellarlas No coserlas completamente Eso viene después Las sellamos para que cuando las tiremos al caldo no se desbaraten Y así con todas Según yo y sus abuelas Un caldo debe tener un chingo de huesos Entonces a este particular le voy a poner codillo Que tiene huesito y tiene grasita Eso es lo que buscamos Puede ser cualquier huesito con cualquier grasita Pero esto es lo que le da lo que se conoce como el sabor Entonces lo echamos en la misma olla donde se fríaron las albóndigas Y le echamos un poco de cebolla picada Entonces en lo que es tocedora vamos a darle a la salsa Los tomatitos primero para que se licue mejor Tienen que quedar bien suaves Los ajos sin cáscara Y a la cebolla le quitamos la capita de arriba Huec va para adentro A esta madre le vas a poner los chiles de tu preferencia El título del video dice albóndigas con chipotle Pero las vamos a hacer con 5 chiles Ahí les va Chile chipotle Si quieres que pique déjale las semillas Si quieres que no pique ya sabes como desvenarlos Y si no regresate a la segunda temporada Somos machitos Chile ancho Sin tallo Chile de árbol Chile pasilla Y Chile guajillo Un poco de agüita Bueno un poco más bien como un litro Hasta que cubra para que se licue bien Y vamos allá Y licuamos esa madre Un madrazo de cilantro Ok Entonces esta madre va a la olla de las albóndigas Ya que tu codillo está bien doradito Y tu cebolla está casi caramelizada Le echamos la salsa Las albóndigas Para aprovechar lo que se quedó en la licuadora La llenamos de agua Y para adentro Tiene que quedar aguadillo Un chumazo de sal Le damos una movidita con cuidado Y tapamos media hora Ok Esta madre ya estuvo sufriendo aquí como media hora Checa esa madre Mira Mira que bonito se ve Sabes que ya está más o menos listo Porque ya cambió de color La grasita empieza a formar como islitas en la parte de arriba Entonces cuando esté así Le echamos las papas La zanahoria Y los fideos Cortes pequeños Para que se cuezan más rápido Dado con pringarse Y los fideos Una movidilla Volvemos a tapar Y unos 20 minutillos más Si te gusta el caldito un poco más espeso Lo puedes espesar con harina Un poquito de harina en una taza Echarle agua Mezclar hasta que se le quiten los grumos Y pasamos por un colador por si las moscas Una movidita Y cuando veas que cambia la consistencia Boom Toma tus Bueno dudes Se acabó el episodio Espero que les haya gustado Como siempre No olviden darle like Suscribirse si no lo han hecho Y compartir con quien más confianza le tengan Saludos A todos los que comentaron Y compartieron nuestro video El fin de caballeros pobres A Adriana González A Brian TR A Geray Montes de Oca De Canarias España A Enrique Mendoza Y a Pound874 De Argentina Yo soy Nelson Esto es caballeros pobres Hasta la proxima El médico que le ponga codio De eso me dijo Que lleva codio De eso me dijo Que le ponga codio De eso me dijo Que lleva codio Hago cebolla Pero tambien codio De eso me dijo Que le ponga codio El médico que le dijo Que le ponga codio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video